Bueno, este fin de semana, Eugenio Derbez estrena su nueva película, se llama Geostorm, en la que interpreta a un astronauta, y en el proceso ha descubierto la forma perfecta de evadir algunas preguntas incómodas que usualmente le hacen los reporteros. Digamos que, bueno, casi casi acaba con nuestra Ruby Molina. Adelante, Ruby, cuéntanos todo. Mari, es un placer para mí estar bien acompañada de Eugenio Derbez, que nos dio la bienvenida a este set maravilloso que tienes por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar presentando esta nueva película que se llama Geostorm, Geotormenta, en español, que habla del cambio climático, de cómo el hombre ha llegado a un punto en el que por no cuidar a la tierra, al clima, pues todo se descompuso, y se crea un sistema en el cual se controla el clima artificialmente. ¿Cómo fue trabajar con Gerard Butler? Siempre acabando la filmación, el primero que organizaba era Gerard, vámonos a tomar una copa, vámonos a cenar, vámonos aquí, vámonos allá. Bueno, ¿y tú qué organizabas siendo mexicano? Porque yo sé que no tomas, ¿es cierto? No tomo nada. Ni consejos toma. Consejos sí, pero nunca en mi vida he tomado una copa de alcohol, nunca en mi vida. ¿Ni una cervecita? Nada, nada, soy así en un caso muy extraño. ¿Y la panza chelera que te habíamos visto en la otra película? Eso amerita. O sea, ¿cómo que panza chelera? ¿Y esos calzones? ¿Ya vieron los calzones que trae de mi abuelita? Oye, ¿cómo está tu abuelita, por cierto? Muerta, pero... ¿Tú sabes cuánto tiempo me tardé a empeinarme? ¿Sabes cuánto tiempo me tardé a empeinarme? ¿Es lo único que les importa? Estás en gusto, velo. Si estás así estamos, platícame de cómo te está yendo acá en Hollywood, porque me enteré que compraste una mansión carísima. Uy, no, ya empecéis con preguntas personales. Esto es una gran venganza, la venganza de los reporteros preguntones. Ahora sí, pregúntame, con pregúntame. Te ves hermosa, se te está cayendo el pelo, ¿verdad? Se te está cayendo el pelo. Bueno, Mari, con eso, regresamos contigo al estudio. Ah, no, 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 ahora Eugenio tiene que pagar por esas detenciones que son carísimas. Rubi, te mando un beso por ser tan chévere y por aguantar todas estas cosas de este sinvergüenza al que queremos tanto y le deseamos mucha suerte en esa película que se oye muy interesante. Y llegó el momento de famosos en la red cortesía de nuestra productora digital, Alex Aspe, que viene a ponernos al día, al instante de lo que está pasando. Exacto, Mari, al tanto de todo. Y fíjate que quien ya está muy moderno con las redes sociales es Vicente Fernández, quien por fin le dio un, se acaba aquí a los rumores de que estaba muerto. Él dijo, no le hagan caso a las personas que publican muy seguido que me morí porque aquí estoy. La verdad es que se ve súper bien y hasta lo captamos manejando una moto. Bueno, tú sabes que esto es curioso que traigas este tema, corazón, porque hace mucho tiempo atrás él estaba bajo la impresión equivocada de que yo era la que había comenzado ese rumor. Y es que yo creo que me confundió con una reportera que lo denunció y estaba en cámara ella y yo creo que como que nos confundió. Así que para todos los efectos yo lo quiero vivito y coleando, lo adoro, don Vicente, sabe que siempre le he tenido un gran cariño. Así que qué bueno que trajiste eso a colación. Nunca hemos dicho nada similar. Aquí no decimos nada que no sea requetec confirmado. Exactamente. Y bueno, te cuento también que parece que Chayanne se quiere sumar a los éxitos número uno de Ozuna porque según lo que dicen en social media, este par de boricuas está cocinando algo delicioso en un sencillo que podría llamarse Choca. La verdad es que morimos por saber más de esta información, así que que salga ya. Oye, me dijeron que esa canción está bien provocativa porque esa canción no es de lo que estamos acostumbrados a ver a Chayanne. Esa canción tiene una letra. Como Ozuna. Exactamente. Chayanne se daba hacia Ozuna, no Ozuna hacia Chayanne. Órale, va a estar buenísimo. Y escucha estos excesos de este rapero, Mari, que se llama Gucci Mane, se casó ayer aquí en Miami en una boda que costó más de un millón de dólares, pero lo interesante y lo que se hizo viral fue el pastel de 75 mil dólares que tuvieron que cortar con una espada gigante de lo grande que estaba el pastel y tomó tres meses en hacerse el pastel solamente, tres días en cocinar y media más de 10 pies. Qué belleza. Y después de un accidente en bicicleta, el cantante Ed Sheeran regresa a las redes sociales con esta foto bien sonriente después de recibir el premio Q Award. Así que qué bueno tenerlo ya con nosotros de regreso en social media. Ay, pobrecito, que se recupere pronto. Y ahora quiero enviarle un fuerte abrazo a mi colega y amigo José Díaz Valar, del noticiero Telemundo, que acaba de recibir el premio periodista internacional del año que otorga la revista GQ México. La revista describió a José como un puente entre la información y el público de América Latina y destacó no solo su larga carrera, sino también su objetividad muy merecida, José. Y yo espero que en el futuro lo pongan como entre los más sexys y los mejores vestidos también, porque podría ganar también ahí. Es válida una agresión, pero también creo que el periodista lo llevó a ese punto, ¿sabes? Yo me hubiera parado y me hubiera ido.